Oye, Kaz, ¿tienes un segundo? Mira, yo... ah... bueno, verás... ah... Te hice un dibujo de tu personaje. Sí, sé que no soy muy bueno en estas cosas, pero siempre me estás regalando dibujos, así que sentí que debía darte algo. Eh... ¿estás... estás bien? Bien, sé que lo mío no es el dibujo, pero... ¡Cállate! ¿Ah? ¡Es hermoso! Nunca nadie antes me había regalado un dibujo. ¡Te amo! Yo también, loquita. Yo también. ¡Suscríbete al canal!